Más de 18.000 casos nuevos de coronavirus fueron reportados por el Ministerio de Salud, la cifra más alta de lo que va de la pandemia. Sin embargo, expertos advierten que la velocidad de transmisión sigue bajando, algo que también había sido anotado ayer por el Ministro de Salud, Enrique París. Vamos a profundizar en este contexto sanitario. Para eso estamos con la investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas, Vivian Luxinger. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días. A ver, hablemos un poquito de esto, y sin dar un ánimo de falsa seguridad o de alguna manera relajo, todo lo contrario, una situación bien compleja cuando vemos 14.000, 18.000. Lamentablemente hoy día uno podría esperar, como días jueves, de que el número sea bastante malvultado en términos de nuevos contagios. Aquí lo que señalaba el Ministro de Salud, Enrique París, es que hay una situación compleja, es un virus, la variante Omicron, altamente transmisible, eso no hay ninguna duda, pero que por lo menos dentro de la tendencia se ha visto que le rebaja. ¿Es así, Vivian? ¿Podríamos pensar de que de alguna manera esto podría ir dando un escenario algo más positivo? Mira, lo peor que nos podría pasar en este momento es relajarnos y considerar que esto está pasando, porque con la cantidad de infectados que hay hay que pensar que por cada infectado detectado pueden haber dos, tres o más infectados que no han sido detectados. Así que obviamente esperamos que el aumento llegue hasta un punto máximo y empiece a bajar, eso es lo que uno espera, pero considerar en este momento, empezar a plantear en este momento que vamos mejorando me parece un poco responsable, porque la verdad que estamos en una situación con muchos infectados y esto la próxima semana va a seguir aumentando probablemente. Sí, y vamos a ese punto, me interesa bastante ver y dar cuenta a quienes nos ven a esta hora de lo complejo que es esta situación. Ya la ciudadanía tiene una experiencia con la pandemia, se nota por ejemplo que pese a la alta transmisibilidad y los altos números de nuevos contagios, ¿para qué decir las personas que crean hacerse un PCR? Que eso ya es un tema bien complejo y que tiene mucho que ver con esto, más contagiado, más testeo, más necesidad de testeo, pero por lo menos la red asistencial se ha mantenido dentro de estable, ojalá ninguna persona estuviera en unidad de cuidados intensivos producto de COVID-19, pero ese número, a diferencia de lo que fue el año pasado sin vacuna, ha cambiado, ese es un contexto positivo, pero en un escenario súper complejo. Sí, estamos en muchísima mejor situación, eso es indudable, tenemos un porcentaje alto de personas vacunadas, así que indudable, y esa es una situación que nos ayuda a no tener el colapso, porque con esta cantidad de casos era como para haber esperado un colapso o una sobresaturación completa, pero no hay que tampoco estar confiarse en esto, aquí la confianza del peligro, porque si se ha visto aumento de enfermos y los hospitales están teniendo más enfermos que están llegando, también hay más personal de salud infectado, por lo tanto hay más licencias, así que hay una situación que tampoco es de tan, no es para relajarse, insisto, no estamos en una situación para relajarnos, afortunadamente esta variante de micrófono, siendo muy transmisible, no ha sido de una mayor agresividad, pero aumentando los infectados, aumentan los enfermos. Y ese es el punto, esa es la clave, doctora, y quiero justamente seguir en ese punto, digamos, porque cuando uno tiene el esquema completo de vacunación, cuando ya ha optado a la vacuna de refuerzo, se espera también seguir a la segunda dosis de refuerzo en ese caso, no hay que tener una seguridad. Claro, evidentemente es, y los datos lo dejan bastante claro, es una situación completamente empírica de que la vacuna tiene un efecto, pero igualmente me puedo contagiar, igualmente puedo contagiar a otros, igualmente si tengo enfermedades crónicas puedo, aunque esté con el esquema completo, tener complicaciones, ese es un tema, ¿no? Eso es efectivo y eso es que hay que tener en cuenta. Ninguna vacuna evita la infección en todos los vacunados, punto uno. Eso es súper importante, por lo tanto, que yo esté con todo mi esquema de vacunación no significa que esté libre de infectarme, me puedo infectar. Si me infecto, voy a excretar el virus y por lo tanto puedo transmitir, transmito el virus a otras personas. Así es que sigue siendo necesario, a pesar de tener todo el, o gracias a tener todo el esquema de vacunación, el uso de la mascarilla, evitar las aglomeraciones, sigue siendo fundamental. Más aún recordando que es una variante altamente transmisible, por lo tanto tenemos que ser más estrictos en el uso de la mascarilla, evitar las aglomeraciones, y aglomeraciones me refiero a evitar estar en grupo, en número de personas en un espacio cerrado. No estoy hablando de aglomeraciones de cientos de miles de personas, estoy hablando en grupos reducidos, por ejemplo, en zonas laborales que comparten las horas de almuerzo, y obviamente no usan mascarilla, porque están comiendo, y en eso es un lugar fácil que ocurra la transmisión. Así es que hay que estar muy alerta a eso. Claro, y en ese punto la fecha nos da una ventaja, en términos de que uno puede estar al aire libre. Cuando llega el invierno la situación es completamente distinta, hay que aprovechar eso, ¿no? Sí, absolutamente, porque obviamente estar al aire libre significa movimientos de aire, circulación de aire, siempre y cuando no estemos tan cerca de la otra persona, que es lo mismo que estemos dentro o afuera. Entonces, pero manteniendo la distancia de uno o dos metros en el aire, siempre favorecer las actividades al aire libre, porque hay este cambio de aire que no ocurre en un espacio cerrado donde se mantiene, y por lo tanto si alguien excretó partículas virales, van a estar en la suspensión por algún tiempo. Doctora Luzinger, en este contexto, ¿cómo evalúa usted? ¿Cuál es su opinión con respecto al cambio en algunos puntos de la estrategia de testeo y trazabilidad por parte de la autoridad sanitaria? Me refiero al testeo en términos de indicar que las personas que hayan sido con tacto estrecho o alerta COVID y que no tengan síntomas, opten por los test de antígeno, porque obviamente los laboratorios o centros donde se hace el examen de PCR están abarrotados de gente. Eso es un hecho que se nota, lo han visto nuestros equipos en distintos lugares. Y también desde lo que es la trazabilidad de alerta COVID a contacto estrecho, cuando una persona tiene un PCR positivo, el informar individualmente a las personas que han tenido contacto. ¿Cómo ha visto usted estos cambios en estos dos puntos en particular que son tan relevantes? Sí, mira, aquí los cambios siempre cuestan y confunden, primero que todo. Así que tiene que haber una muy buena comunicación de los cambios, porque si no generan, pueden ser de alto riesgo. Y aquí hay algunos temas que son complicados. La trazabilidad, yo creo que no se puede abandonar la trazabilidad. Hay que hacer todos los esfuerzos para eso. Y creo que es muy bueno recomendar que las personas lo autorealicen, en el sentido de que si yo salí positiva, informar a mis contactos que salí positiva. O sea, eso creo que es una buena actitud y que viene a estar siempre. Pero no podemos descansar solo en eso. No se puede. Hay que mantener la trazabilidad dentro de lo que se pueda y invertir los recursos humanos y monetarios, lo que se requiere para hacerlo. Y lo segundo, es muy importante, que aquí se está favoreciendo, se está estimulando el uso de las pruebas de detección de antígenos. Pero aquí hay un gran riesgo, porque hay dos cosas que no han sido suficientemente informadas. Primero, existen test rápido, pruebas rápidas de antígenos y pruebas rápidas de anticuerpos. En algunas farmacias, y lo cuento con experiencia personal, están vendiendo pruebas de anticuerpos como pruebas de antígenos. O no están informando a la persona qué es lo que significa. Y son dos cosas muy diferentes. En la prueba de anticuerpos, uno busca anticuerpos. Y por supuesto, si alguien se vacunó, debería tenerlo. En cambio, la prueba de antígenos está buscando al virus. Es un punto importante. Y luego, el otro punto muy importante, que está dentro de las nuevas indicaciones del ministerio, es que este examen se realice dos días, durante los dos primeros días después del contacto. Pero, primero que todo, los test, estas pruebas, no son 100% sensibles. Eso quiere decir que hay personas que están infectadas, que van a salir negativas. Y eso hay que saberlo. Y este porcentaje de personas que salen negativas, pese a estar infectadas, es aún mayor en las personas que no tienen síntomas. Y creo que en ese sentido no se ha indicado la recomendación, ni se ha puesto la alerta, ni se ha informado. Por lo tanto, si yo he tenido un contacto estrecho, creo que estoy en alto riesgo de estar infectada. Pese a tener una prueba de antígenos negativa en esos primeros días, debo seguir siendo estricta en el uso de la mascarilla y sugiero, de ahí, insistir con una prueba de la PCR en búsqueda del genoma del virus. Y ahí hacer aislamiento, ¿no? Y hacer aislamiento. En la medida de lo posible, porque... En términos cuarentena. Sí, claro. O sea, lo ideal sería hacer aislamiento y es lo que se solicita, pero obviamente va a depender de cada persona. Hay toda una discusión con respecto a aquellos que son alerta COVID, que no podrían pedir, por ejemplo, una licencia en el trabajo. Uno entendería que el criterio del empleador es que, si es un caso sospechoso, obviamente no puede ir a trabajar, digamos. Pero, desgraciadamente, el criterio alguna vez no se aplica. Sí, yo ahí tampoco estoy de acuerdo, porque estoy de acuerdo contigo. No podemos dejarlo al criterio del empleador o empleadora, porque no siempre tienen el criterio adecuado. Y hay personas que insisten, que vayan a trabajar, aún en esta situación. Si yo creo que estoy de riesgo y que me infecté y no tengo el descarte con un examen que me diga que realmente no estoy infectada, es de alto riesgo que vaya a trabajar, porque obviamente es algo que lo mantengan en una oficina absolutamente o en un lugar absolutamente aislado o aislada. Si está infectado, va a estar creando el virus. Y eso es de alto riesgo. Entonces, por supuesto que vamos a ir teniendo aumento de casos. Doctora, tuvimos 18 mil, más 18 mil nuevos casos. Ha sido la tendencia también de 14 mil. ¿Está la posibilidad, cree usted, con esta dinámica, digamos, de lo que ha sido la transmisibilidad de la variante de Omicron, llegar a 40 mil, 45 mil casos, como se ha proyectado desde distintos expertos? Está esa, la posibilidad siempre está, digamos, pero pensando en febrero, o sea, para qué decir 45, 40 mil, claramente la posibilidad está, sí, pero dentro de febrero esta tendencia está mostrando, se habla, y volvemos un poco al tema, de que el R rebaja levemente, pero ese levemente, obviamente, va a ir cambiando, siendo dinámico en las próximas semanas. Sí, mira, uno puede especular en realidad las cifras, pero esto en definitiva depende de lo que hagan las personas. Entonces, si las personas empiezan a ser rigurosas de nuevo en el uso de mascarilla y evitar los grupos sociales y familiares, vamos a bajar. Si no, vamos a seguir aumentando y podríamos llegar a esos números. Es difícil predecir, a mí no soy muy buena para predecir con números, porque es fácil equivocarse. Yo creo que lo fundamental es esto, si nosotros mantenemos, implementamos y somos rigurosos nuevamente y no nos relajamos con esta medida, vamos a lograr que no llegue el número de casos a eso. Pero si estamos relajados como estamos ahora, y esto pasó también el verano pesado, las personas salen de vacaciones y como que se relajan y se quieren olvidar de la pandemia, pero la pandemia existe, el virus está, así que no van a lograr que se elimine. Así que eso es muy importante, sobre todo en esta época. Muy importante, clave para este tiempo. Doctora Vivian Luxinger nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, que tenga un buen día. Hasta luego.